El siguiente material. El auge y popularidad de la artista colombiana Karol G. Podría considerar que es tan, pero tan inmenso, que hoy en día, en todos los titulares relacionados a la música, suelen dedicarle por lo mínimo, una noticia diaria a la aclamada artista colombiana. Y aunque sí, admito que he hablado en reiteradas ocasiones sobre la misma, sus canciones, así como los mensajes subliminales hallados en las mismas, nada de eso se podría comparar al tema tan sensible y relevante como el que hablaremos el día de hoy, además es un tema que, podría considerarse con algo de sentido común. El siguiente material. Ha sido solo un álbum más, con canciones genéricas en las que solo se habla de ese moris. Pero por supuesto, además de ello, podría considerarse un álbum más que, nuevamente, ha puesto a la artista al ojo del huracán. Todo ello se debe a una simple, pero a la vez razonable razón. El tema en concreto, lo puedes encontrar en Youtube así como otras plataformas musicales con el nombre AC91. O también podrías buscarla como a lo que el mismo tema hace referencia, al Salmo 91 del libro más vendido y copiado en la historia de la humanidad, la Biblia. El Salmo 91 de la mítica Biblia que todos conocemos, es también llamado el himno triunfal de la confianza, el cual es considerado toda una joya, y uno de los salmos más originales del libro. El mismo, ha infundido aliento, paz y motivación a millones de personas, por supuesto creyentes de la palabra de Dios, o creyentes inclusive de cualquier otra religión existente pero... En su canción Salmo 91, a pesar de querer dar a entender precisamente aquel Salmo y lo alentador y motivacional que podría ser, más bien su mensaje, parecería querer darnos un oscuro mensaje que, inclusive algunos usuarios en la web mencionan, podría estar burlándose de la máxima autoridad y figura para los creyentes del cristianismo, y si, concretamente hablamos del mismo Dios. El Salmo 91 de la mítica Biblia es algo súper importante, algo que nadie se ha dado cuenta, y me gustaría compartirlo con todos ustedes. Si eres fan de Karol G, te invito a no ver este video. Si eres una persona sensible, una persona que todavía no está despierto, no lo veas. ¿Ya tuviste el nuevo video de Karol G, que se llama Salmo 91? Apotamos que sí. He visto muchos comentarios a donde personas la alaban, y otras personas que son creadoras de contenido y que también hacen conspiraciones, o resumen conspiraciones. Algo que todo el mundo ha hablado, es sobre el video, pero nadie se ha puesto a analizar las palabras que ella dice. Por eso estoy 100% que hoy en día las personas están perdidas. Porque una persona que conoce la palabra de Dios, se hubiera dado cuenta que el Salmo que dice Karol G, viene siendo el Salmo del libro satánico. ¿No me crees? Salmo 91, verso 5 No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destrelle a mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda y mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. Vamos a ver lo que dice Karol G en su canción. Esta viene siendo la parte de la canción, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que ustedes vean es el último, bueno lo último que ella dice, que supuestamente viene siendo el Salmo 91. Dice, no tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las plagas que llegan con la oscuridad. Pues mil caerán a tu derecha y mil a tu izquierda, pero a ti nada te pasará. Oh my God, a mí cuando yo leo esto, lo que ella dice, a mí se me engrifan los pelos. Y no vengan a decir que ella está diciendo su propia versión. Porque qué falta de respeto ella tomarse el derecho de cambiar la Biblia. O un verso que viene siendo algo sagrado para su música. Pero no, no termina ahí. Estoy aquí que sale ese verso. Sigan adorando a estas personas que venden su alma por fama. Y después los hunden a ustedes a base de nada. Despierten mi gente, despierten. A estos famosos no les importa que pase con ustedes. No les interesa su propio beneficio. Quiero mencionar que el metraje que acabas de apreciar previamente, no es de mi autoría personal. Fue subido a una cuenta de TikTok cuyo contenido es ajeno al mío. Pero que decidí subirlo al canal debido a que varios seguidores me lo estuvieron enviando a mi cuenta de Instagram. No por ello el metraje no puede ser considerado como irrelevante. Incluso podría tener argumentos verídicos pero que estarían quedando a la duda y creencia de cada uno de ustedes. Es por ello que no pienso dar mi opinión al respecto sobre este tema ya que me gustaría saber específicamente la opinión de ustedes, mi querida audiencia. ¿Qué piensas realmente sobre el metraje? Así como el mensaje que él mismo quiere darnos a entender. ¿Crees que realmente Karol G, una de las cantantes latinas más populares mundialmente, se esté burlando del mismo dios a través de esta canción? ¿O crees que todo ello es un malentendido, quizás creado con el fin de causar lo que ya ha causado, repercusión, daño y odio hacia alguna religión o figura en concreto? Déjame saber tus más sinceras opiniones en la caja de comentarios. Si quieres una segunda parte sobre este tema, este video debes operar la suma de más de 100 pulgares arriba. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del contenido campeón. Sin nada más que agregar, anuncio mi despedida, les acaba de hablar Mr. Adrián, Nos vemos, hasta la próxima.